Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, se quere Nos dejamos hace tiempo, pero no llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Yo llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Carolina jugando a su opción junto a María José Quintanilla